Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nico Falero y les voy a enseñar unos tips avanzados de cómo hacer crecer tu Instagram un poquito más. Primero que nada, lo primero que tendrían que hacer es tener un perfil armonioso, utilizar más o menos los mismos filtros o seguir patrones de subida, por ejemplo, dos de color y una en blanco y negro. Como por ejemplo, en mi perfil, yo lo que suelo utilizar, porque aparte también subo videos, es subir, por lo general, todos los videos en una misma columna, todos los videos que estoy cantando, y del lado derecho, en este caso, subir siempre fotos. Entonces siempre mantengo ese patrón, digamos, de subir siempre dos fotos y un video del lado izquierdo. Eso se puede ver tanto en el perfil mismo de Instagram, como también en una aplicación que se llama Preview, que la pueden descargar gratis del App Store o del Google Play. Y pueden también subir fotos y predecir lo que van a subir, por ejemplo, yo ahora quiero subir esta, esta y esta. Entonces ponen OK y ahí les carga automáticamente la foto para ver cómo va a quedar las fotos en su perfil sin subirla directamente al perfil. O sea, antes de subirla ya pueden ver en dónde pueden estar mejor posicionadas las fotos y dónde pueden quedar mejor. Así que más o menos esos son los tips. Y por último, también algo muy importante, es usar hashtags y etiquetar siempre el lugar en donde estás, porque va a salir tu foto en los lugares destacados y en fotos destacadas, que eso va a ayudar mucho para que también crezca tu perfil de Instagram. Así que eso es todo y espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.